Aquí en esta casa vivió Teodoro Haidam, un hombre que tenía mucho dinero. Aquí no verá, él era dueño de millares y millares de hectáreas de tierra. Lo único bueno de todo esto que llevó antes de partir para la eternidad, él aceptó a Jesucristo bien aquí en esta casa. Dios le bendiga a todos ustedes. Yo soy Teba Hesman.